Murió Patti Navidad tras agravarse su cuadro de coronavirus.La actriz de 48 años estaba internada en terapia intensiva, pero en las últimas horas su situación se complicó. Murió Patti Navidad esta madrugada en la ciudad en México. La actriz, de 48 años, se encontraba internada en terapia intensiva debido a complicaciones en su cuadro de coronavirus y en las últimas horas su condición se había agravado. En las primeras horas de la mañana fue su familia quien confirmó la noticia de su deceso a la prensa e informó que sus restos serán trasladados al cementerio para su cremación. En terapia intensiva, Patti Chapoy aclara a que Patti Navidad sigue en el hospital, desmiente mensajes. Tras negar durante más de un año la existencia del COVID-19, la actriz Patti Navidad admitió que el coronavirus sí existe y me tocó comprobarlo a la mala, dijo. A través de una supuesta cuenta de Instagram, la actriz y miembro de Masterche Celebrity agradeció a sus seguidores sus oraciones. Vamos saliendo de esta enfermedad, mi salud va mejorando, cuídense mucho que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo, escribió en una historia. Hay que recordar que Navidad cerró todas sus redes sociales, luego de que fuera duramente atacada y que Twitter e Instagram se las cancelara por su posición y forma de pensar sobre la vacuna anti-COVID y la manera en que el virus se manejó en el mundo. Según información ofrecida por Ventaneando, Navidad estuvo grave en el hospital, pero que hoy salió de terapia intensiva. Punto punto, Patti Navidad regresa a Masterchef Celebrity y cerrar interrogación. El productor del reality show afirmó que todos los contagiados están en vías de recuperación y mientras algunos regresarán a foro el próximo martes, Patti lo estaría haciendo para el lunes 23 de agosto. La buena noticia es que todos los que están contagiados ahora mismo están en vías de recuperación. No me siento cómodo dando partes médicos, pero sí les aseguro que todos están en camino de recuperación, dijo el universal Ángela Ponte, productor del show. La producción tuvo que parar las grabaciones tras la ola de contagios, pero será el próximo lunes cuando reanuden y hasta el momento, afirmó el productor, la fecha de estreno del programa no se ha movido. No solo Navidad se contagió de COVID-19, Rebeca de Alba, la conductora, y Laura Flores también. Tanto Patti como Rebeca tuvieron que ser hospitalizadas por el virus. Patricia Navidad se negaba a vacunarse hasta antes de contraer coronavirus. Por ahora se desconoce si lo hará cuando se recupere. Pero esta no es ni la primera ni la última polémica que la actriz ha protagonizado. Patti Navidad, antivacunas y pro-Trump. La seguidora de Trump dijo durante la campaña por su reelección que todo lo del virus era una estrategia para derrotarlo, con frases como Pronto veremos a Trump más fuerte que nunca. ¿Qué pasó? Analicen. Él tumbará mentiras sobre este pobre virus en esta falsa pandemia, escribió. Punto poco antes de que su cuenta fuera cancelada escribió dos puntos. Punto de las mentiras más grandes y crueles de nuestra historia actual. 1. La llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1969. 2. El atentado terrorista que tumbó las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. 3. La pandemia de coronavirus letal que mata millones en el mundo, escribió a finales de octubre en su cuenta de Twitter. Así como siempre consideró el virus un arma para dominar a la sociedad, tuvo opiniones muy similares sobre la vacuna desde el principio. Estas vacunas lo que traen de verdad es nanotecnología para modificar nuestro ADN, para convertirnos en seres humanos híbridos donde ya vamos a tener en nuestro cuerpo, nuestro organismo, tecnología, vamos a estar siendo vigilados, controlados, sin intimidad, sin privacidad, tecnología con la cual ellos pueden leer nuestros pensamientos, matar a distancia. Investiguen, analicen, dijo a través de un video publicado en Instagram, otra cuenta que ya no existe. En cuanto a las personas que cuestionaban sus publicaciones y que, así como ella, han usado sus redes sociales para hablar sobre el virus y la vacuna con fundamentos más científicos, coma señaló. Lamento que personas que se jactan de intelectuales y profesionales con postgrados y maestrías estén adoctrinados y no cuestionen las incongruencias de esta pandemia global. Piden encierro, bozal y vacuna, son esclavos satisfechos de serlo, antes muertos que libres y pensar, escribió el 27 de octubre de 2020 en Twitter. En otro tuit difundido en sus redes sociales en ese octubre, también dijo que el COVID era solamente una gripe. No hay ningún rebrote y no hay ninguna pandemia. Los virus de gripe existen desde siempre y actúan en cualquier época del año, más aún en invierno, dijo Patty Navidad en meses pasados. Gracias por ver el video.